Yo soy un borrachito, aunque me han cerrado el bar, canto desde mi ventana la canción del Colocao. Y como verán ustedes, no es difícil de lograr que una persona encerrada no se pueda emborrachar. Soy aficionado al coñac y al vino tinto, bebo sin parar hasta que caigo redondo y desmayado, Colocao, Colocao. Me gusta una cerveza y también el calimocho y los chupitos los bebo de ocho en ocho. Me gustan los verdejos y también los vinos viejos, la Coca-Cola con ron, soy borracho campeón.